Estamos con el abogado Camilo Rubiano, quien lidera una firmatón para buscar que no se construya el corredor verde de la Sátima, tal como está. Camilo, con las buenas tardes, ¿en qué consiste esta firmatón que usted está haciendo con vecinos de la carrera Sátima? Doctor Manuel, un saludo para usted y para todos los oyentes, muchas gracias por la invitación. La idea con la firmatón es demostrarle a la señora alcaldesa que la gran mayoría de ciudadanos que viven y residen en los más de 280 barrios que el corredor verde impactará, no están de acuerdo con su proyecto. Vamos a realizar una verdadera socialización, no como la que ha venido expresando o haciendo la administración que dicen que ya llevan más de 50 mil personas y ciudadanos que han participado en los procesos de socialización. Acá nosotros vamos a hacer una verdadera socialización, llegándole a los más de 950 mil ciudadanos que reciben en los barrios que impactan. Este es un corredor que no tiende a mejorar la movilidad, como ellos mismos lo han presentado, no es un proyecto de movilidad, es un proyecto de urbanismo y paisajismo que nos costará 3 billones de pesos. 3 billones de pesos, doctor Manuel, para destruir la principal arteria vehicular del oriente bogotano que es la carrera séptima. Lo que pretenden hacer con este proyecto es eliminar por completo los carriles en sentido norte-sur desde la calle 92, lo que quiere decir en la práctica que van a peatonalizar prácticamente la séptima desde ese punto de la ciudad hasta el centro de la ciudad, generando obviamente un caos vehicular y un enorme problema para los ciudadanos que viven y residen en ese punto, en esos puntos de la séptima hasta el centro. Porque lo que hemos señalado y le hemos solicitado a la administración es que nos explique, por ejemplo, qué va a pasar con las ambulancias, con las rutas escolares, con los vehículos de carga de los más de 10 mil comercios que están alrededor de todo este corredor verde de la séptima cuando se prohíba y se peatonalice la séptima en estos sectores. Entonces este es un afirmatón que lo que busca es demostrarle a la alcaldesa que se está equivocando con este proyecto, que no va a pasar. No va a pasar la tasa de homicidios en Bogotá, pero aún todo. ¿Qué es lo que está pasando? 12 cuerpos encontrados tirados en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo Kennedy y Ciudad Bolívar, donde el homicidio no baja. La convivencia no es parte de la agenda de la ciudad. Nos estamos matando unos a otros. Pero además, alcaldesa Claudia López, los atracos, los robos a mano armada son pan de cada día. Siguen asustando a los bogotanos el robo de celulares, el que utilicen armas de fuego cortopunzantes e incluso es como la mina. Nos preguntamos dónde está la alcaldesa que iba a trabajar con la seguridad.